¿Y tú qué opinas de esta impactante noticia? Por favor déjame tus comentarios. Mis amigos, poderosas organizaciones se unen para impedir que Elon Musk compre Twitter. Elon Musk ha dicho que quiere la libertad de expresión en Twitter para un espacio público para las democracias. Elon asocia la actual moderación de contenidos como una forma de censura al igual que muchos republicanos. Si no bloqueamos esta operación, él dará un megáfono a los demagogos y los extremistas que incitan al odio, a la violencia y al acoso, declaró Nicole Gill, directora ejecutiva de Accountable Tech, en un comunicado. Varias organizaciones ONG de defensa de los derechos fundamentales se alieron con la esperanza de impedir que el multimillonario Elon Musk compre Twitter ante temores de que el empresario permita comportamientos tóxicos en la plataforma, según ellos. Y yo me pregunto, ¿no será que más bien que quieren seguir manipulando al pueblo estadounidense? ¿O quién estará detrás de esta artimaña? Mis amigos, como dice una antigua y sabia frase, la verdad los hará libres. Les contamos también que esta asociación busca presionar a las autoridades, los accionistas y los anunciantes de Twitter. En especial, llaman a los reguladores a examinar de cerca el controvertido proyecto del jefe de Tesla, que ya ha tenido numerosos roces con el regulador bursátil estadounidense, SEC, por sus siglas en inglés. Twitter también anunció que el plazo para que las autoridades de la competencia estadounidenses pusieran en marcha una revisión profunda de la operación había expidado sin hacerse cargo del caso. Por otra parte, el presidente estadounidense Joe Biden llevó sus roces con el magnate Elon Musk a un nuevo nivel, cuando le deseó al fundador de Space mucha suerte en la luna tras expresar pesimismo sobre la economía de Estados Unidos. Y tú mi amigo, ¿qué opinas? Déjame tus comentarios. Dios bendiga a los Estados Unidos de América por la libertad de expresión.